Ayer hemos compartido el mensaje titulado ¿Por qué Jesús es nuestro único Salvador? Hoy yo haré un pequeño resumen ¿Por qué Jesús es nuestro único Salvador? Como en el mundo físico también existe la ley en el mundo espiritual que mantiene el orden por esta ley. Les explique que hay cuatro condiciones para ser el Salvador según la palabra de Dios, la Biblia. Primera condición, debe ser un ser humano. Segunda condición, no debe ser descendiente de Adán para ser Salvador. Tercera condición, debe tener el poder que puede redimir el pecado humano. Cuarta condición, debe tener el amor que puede dar hasta su propia vida. Debe tener el amor que puede dar hasta su propia vida. Jesús vino a esta tierra en la carne, fue concebido por el Espíritu Santo, no era descendiente de Adán. Tenía poder, sin embargo, si no hubiera tenido amor, no hubiera redimido los pecados de la humanidad. Nuestro Señor fue Cristo, nuestro Salvador. Por eso decimos que Jesucristo salva y sana hoy. Un aplauso a nuestro Padre Celso y al Señor Jesucristo, quien fue nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. Hoy quiero compartir el mensaje titulado, Obra del Espíritu Santo. Las obras del Espíritu Santo son, primero, hace a los creyentes nacer de nuevo como hijo o hija de Dios. Dios ayuda a los hijos de Dios a crecer en la fe y les ayuda a vencer este mundo y entrar en el reino de los cielos. Si acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor, recibe el Espíritu Santo y recibe la potestad de ser hechos hijo o hija de Dios. Jesús respondió, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nacer por agua, por palabra de Dios, nacer por Espíritu Santo. Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal contra la palabra de Dios. Dios le ha dicho que si comieres de él, ciertamente morirás. Adán comió. Su espíritu murió, por eso no podía comunicar con Dios. Después de cometer pecado, en esta tierra daba sus hijos, pero heredaron espíritu muerto, alma y cuerpo. Por eso, descendiente de Adán, no podía comunicar con Dios naturalmente. Pero, si acepta a señores Cristo como su Salvador, si nace por Espíritu Santo de nuevo, ese espíritu muerto vive, revive, puede comunicar con Dios. Pero, si viene el Espíritu Santo a este espíritu, revive por la obra del Espíritu Santo. Esta es la regeneración que habla la Biblia. Nuevo nacimiento. El Espíritu Santo hace nacer de nuevo al creyente. También ora en nuestro corazón y ayuda a nuestra vida de fe. Espíritu Santo mora en nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, uno acepta a señores Cristo como su Salvador, recibe Espíritu Santo, convierte, se convierte en templo de Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? El Espíritu Santo es ayudador, consolador y guía hacia la verdad. San Juan, capítulo 16, verso 7. Jesús dijo que su regreso al cielo sería mucho mejor a que Él estuviera con ellos. Sus discípulos que han recibido la palabra del Señor perseveraban unánimes en oración y en el día de Pentecostés. Los discípulos y creyentes que recibieron el Espíritu Santo predicaban sin miedo la resurrección de Jesús, el cual es Cristo. La iglesia del Señor inició por la venida y obra del Espíritu Santo. Por ello, recibir el Espíritu Santo es muy importante e indispensable y es muy necesario para llevar nuestra vida de fe con ayuda, guía, protección y consuelo del Espíritu Santo como cristianos en estos días. Amén. Amén. Ahora bien, ¿cómo recibir el Espíritu Santo? Uno se arrepiente de sus pecados ante Dios y cree en el Señor Jesucristo. Aquí, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, no se refiere a bautismo en agua, sino creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Si recibe perdón de pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo, dice. Por eso, la primera de Tesalores, capítulo 5, verso 17, dice. Ora sin cesar. Por eso, antes de dormir, apoyando cama, cabeceando cinco minutos de oración, no es suficiente para recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para recibir la llenura del Espíritu Santo, para recibir, mantener la llenura del Espíritu Santo, para vencer este mundo, para vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Ser humano, con su propia fuerza, no es suficiente, pero recibe ayuda del Espíritu Santo, recibe la llenura del Espíritu Santo, puede vivir conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo hace entender la verdad, la palabra de Dios. El Espíritu Santo ayuda a creer suficientemente en Cristo Jesús. El Espíritu Santo ayuda a obedecer la verdad, a la palabra de Dios, y ayuda a vencer este mundo por la fe. Además, hace vivir por la esperanza celestial, venciendo cualquier dificultad y guía a la santidad, que es la voluntad de Dios. Si cree en el Señor Jesucristo, tiene Espíritu Santo, recibe la llenura del Espíritu Santo, bendición grande, puede vencer este mundo, puede vencer cualquier dificultad que viene en su vida, en su trabajo, en su negocio, en su familia, en su parte personal. Cierceramente cree en la palabra de Dios, si recibe el Espíritu Santo, si recibe la llenura del Espíritu Santo. Cierceramente cree en el cielo, puede orar ardientemente sin cesar, puede vencer la tentación del mundo, puede recibir, puede predicar, evangelizar poderosamente. Si recibe la llenura del Espíritu Santo, puede cumplir bien su misión, puede derrotar al enemigo, diablo, satanás, puede vencer cualquier dificultad y problema. Por eso, recibir el Espíritu Santo, no solamente recibir el Espíritu Santo, recibir la llenura del Espíritu Santo. Mantiene la llenura del Espíritu Santo, muy importante, indispensable, amén.